Un choque entre un autobús de la línea Costa Line y un tractocamión en la autopista Iguala-Cuernavaca tuvo como saldo preliminar 10 personas heridas, esto en el estado de Guerrero. El accidente se registró en la autopista del Sol, cerca de la localidad de Platanillo del municipio de Iguala de la Independencia, sitio al que llegaron los elementos de la Secretaría de Protección Civil Estatal, adscritos a la región norte de Protección Civil Iguala y la Policía Federal de la División de Seguridad Regional. Confirmaron que fue un autobús de la empresa Estrella Blanca, modelo Costa Line número económico 2029 con destino a la Ciudad de México, el cual se impactó contra el trailer con el desenlace antes referido.